Antes que nada, vamos a transferir nuestro diseño a la tela. Una vez con el diseño, comenzamos usando hilo para bordar verde matizado. Con nuestro hilo y punto atrás, vamos a marcar el tallito de nuestro helecho. A continuación, hacemos las hojitas con puntada japonesa y listón verde de seda. Les recordamos que para la puntada japonesa, sacamos el listón, estiramos, medimos la punta y picamos. Es importante que no jalemos demasiado, ya que se puede enchinar nuestra puntada. Con puntada japonesa, completaremos nuestro diseño, hoja por hoja, hasta que quede así. Fácil y bello, ¿no les parece?